Bien, está todo bien, no hay quejas por estos lados. Bueno, el Facebook cada vez está, o bueno, las redes sociales cada vez más sensibles con todo el mundo de lo social y como hoy es un día en donde se conmemora o al menos se recuerda a aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, el Facebook también es un reflejo fiel de esto. Hay un video que muchísima gente ha posteado, pero mucha, mucha gente, yo si tenés posibilidad de entrar te lo recomiendo, nosotros no podemos pasarlo, primero porque es largo y segundo porque estamos focalizados en otro tema y que tiene que ver con un padre que acompaña a su hijo cuadripléjico en un Ironman, que es la competencia más importante y más difícil que tenemos los seres humanos. Y bueno, la verdad que es conmovedor verlo, que llega por supuesto muchísimas horas después, pero bueno, es extraordinario, no te lo pierdas, es muy muy bueno. El tema que nosotros concluimos hoy es maltrato infantil, de modo que vamos a ver un video que fue realizado por el Instituto Interamericano del Niño, que por supuesto no va a ayudar a terminar con este flagelo porque hace años, siglos, perdón, que nosotros estamos viendo lo que es el maltrato de los niños, pero sí podemos tratar de conmover y de prevenir este mal. Lo vemos. Yo quisiera hablar contigo, no te puedo escuchar, quiero que sepas lo que digo, tengo que ir a trabajar, represento a mis amigos, tengo tiempo de jugar, si me dejas yo te sigo y podemos conversar. Yo soy parte de esta casa, yo soy parte de mi escuela, yo soy parte de este bar, yo soy parte de mi tienda. También quisiera escucharte, pero tú tienes que hablar, compartiendo las palabras, nos hacemos un lugar, si no vemos el silencio, nos podemos escuchar. Contoparte como un party, somos parte de otra party, no te apartes de tu parte, vamos a participar. Somos niños de esta casa, somos niños del suelo, somos vecinos privados, somos gente... Bueno, yo quiero participar en este material realizado por el Instituto Interamericano del Niño con muchísima ternura para los niños que por supuesto siempre requieren de estos sentimientos de parte de los adultos. Federica.